Música Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta ocasión estamos con don Eric Parrado, quien es superintendente de bancos e instituciones financieras. ¿Qué tal Eric? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido también a nuestro canal. Eric, primero quisiera que nos contara un poco cuál es el rol de la superintendencia. Bueno, para eso estamos. Lo que hemos tratado de hacer en el último año es visitar regiones para que nos conozcan un poquito más. Y por lo tanto esta es la primera visita que hacemos a Iquique desde el 2014. Estamos bien contentos de estar acá y lo que queremos es que la sociedad iquiqueña de alguna manera nos conozca un poquito más. Nosotros supervisamos bancos, por eso somos conocidos, pero también supervisamos otras instituciones financieras, por ejemplo las cooperativas de ahorro y crédito más grandes. Y también estamos hoy día encargados de la tasa máxima convencional, este techo que le ponen a las tasas de interés cuando uno entrega crédito. Y por lo tanto también estamos haciendo supervisión de las operaciones crediticias. De alguna manera cuando se explica este tipo de situaciones para los que ustedes están y que son las funciones que ustedes cumplen, ¿siente que el público, el público en general, la gente sabe que existen, sabe cómo dirigirse hacia ustedes? ¿Tiene la información necesaria al respecto? Para serte franco, no mucho. Bueno, y por eso hemos tratado de acercarnos a la sociedad a través de distintos medios. Primero las visitas, ¿no es cierto?, las charlas que hacemos en regiones que creo que son importantes y que la gente lo valora mucho. Pero también estamos utilizando medios modernos, estamos utilizando redes sociales, somos bastante activos en Twitter, somos bastante activos en el Facebook, y por lo tanto creemos que debemos acercarnos de alguna u otra manera a la sociedad. ¿Por qué? Porque acá estamos para regular y supervisar bancos y por lo tanto también somos facilitadores en la relación que tiene el cliente bancario con las instituciones financieras. ¿Cómo siente el nivel de educación de los chilenos respecto a estos temas? De nuevo, siguiendo con la franqueza, somos analfabetas financieros, y eso lo digo con mucha responsabilidad. En realidad tenemos un acceso bastante inclusivo en términos de tener una tarjeta de crédito, del retail, de la banca, una cuenta corriente, un crédito, pero realmente y lamentablemente no sabemos usarlo. Y por lo tanto estamos en una campaña también bastante fuerte en términos de educación financiera y sobre todo en endeudamiento responsable. ¿Cómo ve de alguna manera el interés del público por este tipo de educación? Si bien es cierto, claro, ustedes intentan educar según lo que me está diciendo, ¿siente que el público va, toma los cursos, le interesa informarse al respecto, o mucha gente simplemente va, toma un crédito, se endeuda? Y cuando ya no puede pagarlo, intenta recurrir a ustedes. Hay de los dos casos. Hay casos que ya el daño está hecho y necesitan un poquito de interacción para poder ayudarlos de alguna forma, pero también hay mucha gente que quiere y está ávida de información. Muchas de las cosas que también transmitimos, tratamos de educar financieramente a las instituciones financieras, en términos de que no es suficiente con colgar la información, presentarla en la sucursal o en la página web, sino que esta transparencia y esta educación tiene que ser mucho más activa. Y decirle al cliente, estos son los riesgos que usted está asumiendo, estos son las comisiones que se están cobrando, estos son los seguros involucrados, y por lo tanto que las personas tomen mejores decisiones, decisiones más informadas. No significa que a la señora Juanita le enseñemos a calcular algo muy complejo, ¿no es cierto? No es cierto, sino que le queremos enseñar a la señora Juanita que haga las preguntas correctas y que compare. Como uno se compra una chaqueta, como uno se compra unos par de zapatos y uno visita varias tiendas, lo mismo hay que hacer con el sistema financiero. ¿Y hay algún tipo de intervención que ustedes tengan? Por ejemplo, justamente el ejemplo que me estaba diciendo, la señora Juanita tiene que hacer las preguntas correctas, pero si la señora Juanita se da cuenta que el banco está cometiendo una usura, ¿puede ir donde ustedes para que ustedes frenen la situación de alguna manera? Por supuesto, por ejemplo, en el contexto de la tasa máxima convencional, si la tasa ofrecida es más alta que la tasa máxima convencional del periodo, obviamente eso no se puede permitir, y nosotros hacemos las respectivas sanciones a las instituciones financieras. ¿Cuál es, justamente basado en esta última pregunta, cuál es el nivel de injerencia que ustedes tienen en lo que pueda ofrecer o no el banco, en lo que pueda cobrar o no el banco, hasta qué punto ustedes tienen poder sobre estas instituciones? En general, el marco regulatorio es bastante estricto, y la supervisión que hace la superintendencia de bancos es bastante intrusiva, y por lo tanto hay lineamientos del juego, no se pueden pasar de ese lineamiento del juego, y cuando se pasan, obviamente vienen las sanciones de algún tipo, que puede ser incluso una multa, ¿no es cierto? Y en el caso de los límites de tasa de interés, nuevamente hay límites estrictos respecto a las tasas de interés, y por lo tanto, frente a aumentos innecesarios, y sobre esa tasa de interés, obviamente vienen las sanciones respectivas. ¿Las sanciones pueden aplicarse a la entidad financiera previamente, o sea, antes de que la persona tome el crédito, o también puede aplicarse después que la persona ya, de alguna forma, ignorantemente llegó y firmó? En general es expost, es después de haber hecho la transacción, porque a veces el usuario y el consumidor no tienen idea si la tasa de interés está sobre la tasa máxima convencional, nosotros recibimos los archivos de los bancos, comparamos la tasa máxima convencional con cada uno de los créditos que se entregan en Chile, y revisamos si está arriba de la tasa máxima convencional o abajo. Si están abajo, estamos ok, si están arriba, obviamente tenemos que iniciar un proceso sancionatorio. Aunque sea un punto arriba... Aunque sea 0,01%. Ok. ¿De alguna manera cómo siente el nivel de educación de nuestra región respecto a esto? Yo creo que también hay un desafío. Yo creo que la región está mejor parada que el resto de las regiones en Chile, en promedio, ¿no es cierto? Porque esto lo puedo ver en términos de la morosidad que tiene la región versus otras regiones. En general la región tiene una tasa de morosidad del 2,1%, que es relativamente bajo, y comparado con el promedio nacional, Arica tiene una tasa de morosidad mucho más alta. Pero un tema que me preocupa un poquito es la tendencia de esta morosidad. A pesar de que la morosidad hoy día es relativamente baja, ha ido subiendo, y por lo tanto acá hay un signo de preocupación. Yo le pondría una luz amarilla en términos de ser bien cuidadosos respecto al endeudamiento. Eric, ¿qué pasa en situaciones en que la economía comienza a restringirse, comienza a ponerse más complicada? ¿Por qué los bancos también comienzan a complicar más entregar un crédito? Es como una contraposición, como un contrasentido al respecto. Se me complica la economía, puedo perder el trabajo, y el banco se pone más complicado para entregarme algún crédito que me pueda permitir o iniciar un negocio o salir de un momento de deuda. Así es, y es natural. ¿Por qué? Porque el riesgo económico empieza a aumentar y el riesgo de que las personas caigan en desempleo empieza a aumentar. Y por lo tanto la probabilidad de que no me pague va subiendo. Y eso significa que me pongo mucho más estricto para la entrega del crédito. Y por eso hay que planificar bien, hay que planificar cómo son mis ingresos, cuáles son los ingresos permanentes, cuáles son los ingresos transitorios, y cuál es el nivel de endeudamiento que tengo para que este endeudamiento sea sostenible en el tiempo. Y obviamente no caigan los problemas, por ejemplo, de entrar a DICOM, que eso es una pesadilla para muchos chilenos. ¿Qué pasa en el momento en que una persona, de manera bastante personal, no el sistema completo, cae en un deterioro económico, o pierde el trabajo o algo así? ¿No debería existir de alguna forma un banco o una institución financiera que fuera un poco más flexible con estirar los tiempos, achicar las cuotas, en vez de apretar más a la persona complicada? De todas maneras, esa es la idea. Y cuando ocurre esto, a cada uno le podría ocurrir, ¿no es cierto? Porque uno puede estar enfermo, uno puede caer en desempleo, y esto puede ocurrir, hay una probabilidad que ocurra. Lo que hay que hacer frente a esa situación es ir rápidamente a la institución financiera y plantear el problema para poder ir y hacer una renovosación. Eso es importante. Los bancos debieran escuchar la situación y debieran hacer alguna transacción, por ejemplo, como tú dices, alargar el periodo del crédito. ¿Y qué pasa cuando el banco parece que no te escuchara? ¿Qué pasa cuando el banco te empieza a presionar, a ahorcar? Yo creo que para nadie, ni para el consumidor, ni para la institución, es negocio que la gente caiga en morosidad, ¿no es cierto? Porque obviamente lo que uno quiere hacer es la intermediación, ganarse cierta utilidad respecto a recibir depósitos y a entregar créditos, y por lo tanto debiera haber alguna solución. Pero mi punto importante es que, una, nadie le está haciendo un favor al consumidor, y por lo tanto es un mercado más, lo tiene que cotizar, tiene que hacer comparaciones, pero además cuando tiene problema tiene que acercarse rápidamente para tratar de encontrar una solución. En este caso, claro, esto es entre el consumidor y la entidad bancaria. ¿Qué pasa cuando no se llega a este acuerdo? ¿Ustedes intervienen? Nosotros intervenimos, nosotros podríamos intervenir en términos de facilitar esta discusión. También se pueden hacer reclamos directamente al banco, y otra alternativa es ir al Servicio Nacional del Consumidor. Entonces tenemos tres alternativas de reclamo, en términos de recibir estos reclamos. Superintendencia de Bancos, CERNAC y directamente los bancos. De alguna manera cuando estamos hablando de CERNAC y de ustedes como Superintendencia de Bancos, ¿estamos hablando de instituciones fuertes que pueden darle una orden a un banco, o estamos hablando solamente de instituciones facilitadoras de un diálogo? Obviamente las órdenes que mandamos tienen que estar basadas en la ley y en la normativa. No podemos ordenar cosas que no nos permite la ley. ¿Cómo considera la ley? Justamente era la pregunta. ¿La considera fuerte? Yo creo que es fuerte en términos del ámbito que nosotros nos compete, que es la solvencia, la liquidez, y por lo tanto las reglas son bastante estrictas. Por el lado del consumidor, a veces existe cierta libertad en términos de ciertas condiciones, pero esas libertades de alguna manera están limitadas por el lado de la tasa máxima convencional y por los contratos que las instituciones ofrecen. De alguna manera, ¿cuál es su percepción de cómo son los bancos chilenos respecto a bancos de países vecinos? ¿Son bancos que tienen tasas abusivas? ¿Son bancos flexibles? ¿Cómo los podría calificar usted? A ver, primero que todo, hay que decir que el sistema bancario es solvente, es líquido y ha hecho las cosas bien, producto de la experiencia histórica que hemos tenido. Bueno, simplemente recordar a nuestros auditores ya más viejos que vivieron en el año 82, Chile sufrió una crisis bancaria profunda y una de las más profundas del mundo. Y por lo tanto aprendimos que regular un sistema bancario es bueno, supervisarlo es mejor. Y por lo tanto nosotros creemos que nuestro sistema bancario ha hecho esfuerzos en términos de mantenerse solvente, pero tiene que seguir haciendo esfuerzos en términos del emparejamiento de cancha en esta relación con el consumidor. Yo creo que hay que hacer esfuerzos adicionales en ese sentido. Justamente conversando de fiscalizaciones y de estar observando cómo se está moviendo la banca, ¿qué opina de lo que son las estafas piramidales? Este negocio que de alguna forma se ha hecho tan popular en el último tiempo, que ustedes han advertido muchas veces que la situación no es correcta, pero que la gente sigue haciéndolo, lo supervisan, lo fiscalizan, ¿cómo lo ve? Eso no está dentro del perímetro regulatorio de la superintendencia de bancos, pero habiendo dicho eso, eso también se resume al problema que tú planteaste al principio sobre educación financiera. Cuando te ofrecen un 10% de rentabilidad mensual por algo, es que hay algo hediondo, hay algo raro y hay algo malo. Y por lo tanto cuando tú esperas una rentabilidad de ese tipo, obviamente no deberás tomarla. Entonces hay un tema de educación financiera de gente ingenua que cree que puede tener la ganancia rápida. Y por lo tanto el esfuerzo de educar y que tengan cierto conocimiento financiero es urgente y es necesario. Y por eso yo decía que los chilenos de alguna forma somos analfabetas financieros. Ese tipo de instituciones, ese tipo de transacciones están prohibidas por ley. Y por lo tanto nosotros cuando tenemos evidencia de algún contrato que está haciendo eso, nosotros tenemos la obligación de denunciar al Ministerio Público. Y por lo tanto con estas empresas que han hecho ciertas estafas con la gente, hemos denunciado a cada una de estas empresas. Me queda solamente un minuto, alcance a contestarme por favor. Estas empresas que ofrecen enseñarle a las personas a poder manejar la bolsa desde un computador y que le piden que uno invierta, ¿son legales? ¿Ustedes las regulan? Hay instituciones que son legales, pero no tienen una regulación o una supervisión. Y por lo tanto dentro de esta comisión investigadora de estas empresas que han estafado gente, se han hecho recomendaciones respecto a regulaciones específicas de este tipo de empresas, con el fin de que la gente esté segura si esta empresa está regulada o no. Hoy día en nuestra página web de la superintendencia tenemos todas las empresas que están bajo nuestra regulación y por lo tanto les recomiendo también que le den una mirada para que se sientan seguras cuando vayan a depositar o cuando vayan a invertir. ¿Dónde se les puede ubicar acá en nuestra región? En Iquique, no tenemos una oficina, pero tenemos las redes sociales, tenemos nuestra página web, tenemos los e-mails de contactos y por lo tanto frente a alguna duda por favor métase a nuestra página web. Tenemos una página web bastante buena de educación financiera que se llama aprendes.cl, también una cuenta de Twitter que es aprendes.cl y ahí puede hacer preguntas de todo tipo y siempre le vamos a responder. Ok, muy amable. Muchas gracias. Eric Perrado, superintendente de bancos e instituciones financieras en Iquique Televisión en especial de prensa.